Nadie me escucha Nadie supone, nadie puede suponer Que la vida no es distinta, que no paro de correr Nadie me trae, nadie me puede traer La noticia de que el tiempo finalmente se ha empezado a detener A pesar de toda esta basura me siento bien Aunque rompan mis castillos sigo construyendo Un puente sobre el mar Hasta vos Sé que soy el as del contratiempo De la palabra lenta, la mirada ausente Pero la soledad me ha hecho tan omnipotente Que hoy sigo construyendo un puente Sobre el mar Hasta vos Oh 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video